¡Me tocamos! ¿Cómo te llamas? Hola, Jay, ¿qué tal? Nueva batalla. En esta ocasión, Losers Quarters. Sí, Losers Quarters. Vemos a Herial y a Fer, que hace la sorpresa esta tarde, llegando hasta estas alturas del Top 8. Nuevamente, dos competidores. De hecho, Fer es la sorpresa del torneo en este momento, porque está llegando ya a Top 6, posiblemente. Sí, ya está en Top 6, ya. El que pierde aquí, de hecho, queda en Top 6. Bien, tenemos el cambio de transición. Herial contra Fer. Samus contra Wolf. Un match que es para Wolf. Originalmente es para Wolf. En el mundo más de lo high tier, es para Wolf. Pero veamos cómo lo hace esta. ¿Tú crees que esto deba a la rapidez de Wolf, y al spacing que puede generar? Sí, es la rapidez. Que los aéreos de Wolf salen más rápido que los de Samus. Todo eso hace que Wolf sea muy molesto para Samus. Pero Wolf tiene que hostigar. Si Wolf no hostiga, Samus puede controlar el match. Wow, interesante. Sin embargo, Samus con ventajas, 79 a 32. Tenemos 41 a 79. Todavía tenemos a Herial que trata de... Uy, tenemos a Herial que trata de... ¡Uy! Una conversión. Una conversión por parte de Herial, vamos a ver. Uy, cuidado. Cuidado cómo castiga ese Aper. Uy, y el misil, pero Fer anticipándose con su oscurito, y no le permitió generar más daño, pero... O sea, ¿tú crees que los golpes de Wolf tienen como prioridad, algo así? No prioridad, sino que solo salen más rápido. Tienen más velocidad a la hora de salir. Y el golpe más rápido que tiene Samus es el jab de Freymuno, pero... No, no, no te hace mucho. ¡Uy! Eso estuvo tan cerca, se va que... ¡Wow! 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 Estamos viendo que, en este momento, Fer con la recuperación consiguió matar a Herial. Súper, súper bien hecho. Es un muy buen inicio para Fer. Está motivado, Fer. Sí, pero en este momento Herial consigue dar la vuelta, consigue igualar la situación por el momento. Vamos a ver si es que lo mantiene. Me gusta cómo se dashea... Ahí vienen los combos. Tenemos 48 a 7. Todavía tenemos un Herial que promete. Tenemos un Fer que también promete. Vamos a ver si consigue. ¡Uy! Buscando, arriesgando mucho. Ese va a caer hacía bastante daño, ¿no? Sí, el backer de Wolf y el de Samus coincidencialmente son los más fuertes del juego. ¿En serio? Sí, cuando pegan bien, cuando pegan con... El canto es de todos los más fuertes del juego. ¡Wow! Matan muy rápido. ¿Y en cuanto a knockback? Eso me refiero, vas a matar muy rápido. Ah, ok. ¡Uy! No, soltó el charge shot muy rápido. No espero que Fer termine la animación del escudo. Cuidado, que Fer está analizando el momento presente. Samus en dash attack. Esos son los momentos donde puede aprovechar Samus porque le condicionas. Sí, Samus tiene un buen edge trap para condicionar ahora. Gracias a ese... ¡Wow! Cuidado, tenemos otro acondicionamiento. Tenemos edge guard. Fer no se precipita. Se levanta tranquilamente. Cuidado que Erial con el forward consigue mantenerlo afuera. Fer se vuelve a sujetar. Dash attack. Y dash attack. Cierra el top. Y dash attack. Y dash attack. Y dash attack. Y dash attack. Que buena por parte de Erial ahorita. Mantiene el control. Todavía está espalhando con las bombas. Fer que no. ¡Uy! ¡Uy! Que buen matcha por parte de Samus. Se suelta. ¡Uy! Aquí pudo haber sido un backers. Estamos alejándose muy bien. Buscando ahí un poco a poco de daño. ¡Uy! ¡Esto puede ser! ¡Cuidado! Ahí el charge shot que lo conecta. ¡Uy! Todavía Fer puede igualar las cosas. No está lejos de hacernos. ¡Uy! Cuidado. Puede ser un dash attack. Buscando. Con paciencia en el escenario. Buscando el 2 frame. Buscando el 2 frame. ¡Uy! Cuidado. El breakdance de World Castle. Y ese Aves Man creo que no tiene un poco. ¡Uy! Blackboard. Yo le llamo a este combo que acaba de hacer. Es de Erial combo porque fue una variación entre un combo de 60 y mío medio extraño. ¿En serio? Es de Erial combo que es el up, eh, up, eh. ¿Cómo es? Oper a esperando el watch y luego Grave. Ese es un combo muy bueno. ¡Ay! Es de Nerf. Cuidado. ¡Uy! ¡Qué buena! La infracción por parte de Erial supo que se hacía, eh, Grave no le iba a responder. ¿Esto puede ser todo para World? Todavía sí. ¡Uy! ¡No! ¡Pegó el neutraler y se muere! Esto se justo 1-0 a favor de Erial. 1-0 a favor de Erial. ¿Por qué saben? ¡Oh! ¿Por qué saben? ¿Por qué? ¿Por qué saben? Ahí está el marcador. Tenemos 1-0. 1-0. 1-0 para Erial. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Se hace con la segunda victoria. 2-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 6-0. podría lesionar muy brevemente Arial, tiene un stock tenemos tres stocks, perdón y en este momento Fer ya está con mucho daño, pero se lleva Arial, se lleva Arial, el primer stock es para Fer la ventaja para este fin segundo juego es para Fer Fer condiciona Arial la condiciona, Fer no perdona nada, una lluvia de chocolates así que Majinbo estaba convirtiendo a la gente en chocolate y casi nos rompe la pantalla de la computadora cuidado que tenemos a un Arial que está perdiendo por un stock prácticamente, wow, eso no me lo sabía dime, ¿qué estrategia ha estado utilizando ahorita Fer? Fer simplemente se puso a atacar y a hostigar que es la estrategia para ganar la Samu siendo Wolf y le ha funcionado, le está funcionando, no le deja caer, la busca a donde quiera que va no le deja ni un espacio libre para poder crear el charge shot y pues Fer tiene este juego muy controlado, cuidado uy, estuvo cerca eso cuidado, Fer buscando leer el salto pero no lo consigue tenemos dash attack muy buena stock por parte de Arial igual a las stocks pero todavía el daño es mucho demasiado, pero nada que tres charges uy, ese es la Arial sombo y la Arial sombo consigue las guapas no tiene daño muy buena por parte Arial en una sola conversión consiguió ya le impactó no muere no muere uy, tenemos daño backthrow backthrow, mata no, el Samus y esto es padre wow Samus sigue viva pero Fer no se deje intimidar sigue, no, ya no tienes alto ya no, si, si, si se lo guardó se lo guardó y Fer con su neutraler mata a Samus todavía vemos que Samus puede remontar esto pero Fer en este momento tiene una estrategia y Arial no la puede anular por facilidad buscando aquí Samus un poco de spacing con el Fer con los proyectiles y con el charge shot buscando hacer espacio entre él entre Wolf y ella pero vemos que se le dificulta mucho porque Fer está hostigando pero el backer cierra el stock esas cosas están prácticamente igualadas con un poco de daño para Arial 75 de daño ya tenemos 85 uy, aquí no va no, si raleaba era todo castigando mal Arial con el Draft cuidado tenemos a Fer que se va a hacer con el stock pero está cazando no le deja en paz no le deja descansar Arial Arial complicada no puede cuidado 136 fuera de stage otra vez tiene que hacer algo si quiere recuperarlo cuidado que tenemos backers de Wolf cuidado uy, buscando los backers los backers de Wolf y el desesperado de Arial y el desesperado de Arial tenemos forwarder hoy se viene se viene la remontada cuidado que Arial empieza con combos empieza con combos se viene la remontada se viene con combos ¡ah! todavía que no mata todavía está viva vamos a ver cómo conseguirá el combat el offi todavía está otro offi ahí siguen todavía y no conecta todo Arial remontando Charcio de Arial 160 la gente aplaude 160 2 a 0 Arial remontando juegos muy parejos felicitamos a Fer que lo está haciendo perfecto pero le falta concretar vamos a ver ahora el tercer juego entre Fer contra Arial a ver cambio de configuración de controles ojo parece que Arial va a cambiar controles está configurando algo adicional no sé para qué lo está haciendo imagino que va a cambiar de personaje ¿a qué cambio Cristian configuraría? pensaría que va a usar Bayonetta otra vez vamos a ver vamos a la música de Donkey Kong oh qué buena canción vamos a empezar tercer y posiblemente último juego para Fer buscando la canción con la que más motive busca la canción con la que más lo motive en este momento Fer busca que estuviera tan buena vamos a ver personajes tenemos Samus de nuevo no se arruinó pero hace que vamos a usar otro estilo de juego con Samus vamos a cantar y vamos a cantar no te ganas Bayonetta empieza la batalla y empieza el juego posiblemente último juego para Fer y así empieza y así empezamos bueno está Iven está Iven yo no descarto a Fer lo está haciendo muy bien pero Iriante no puedo reconerte vamos a ver si en este momento Fer consigue hacerse con la victoria de este juego correcto pido 40 y de daño contra 72 voy a dash attack voy jab jab para mi compañero mi flardo cuidado cuidado tenemos charge ya no tenemos charge y vamos a cantar todos con la canción que se va a correr no llegó Fer los nervios los nervios se tuvieron mal va Fer vamos a hacer la canción los nervios estuvieron mucho más los nervios estuvieron más potentes los nervios estuvieron más potentes vas a ver chalic 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 uy cuidado el breaker Aper chalic la bajada en la chalic 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 les están leyendo como un libro de preescolar ahorita ah y es un chalco ah 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 ¡Vamos! ¡A ver! ¡Baker! ¡No! ¡Picado! ¡Por eso se va! Último stop, ¿eh? ¡No! 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 ¡Armar los combos! ¡Cuidado! ¡Baker! ¡Uy! ¡Ah! ¡El Bucket! ¡El Bucket! ¡El Bucket! ¡Wow! ¡Normal y get up! Parece que esto ya está, pero Fer sigue intentando ¡Baker! ¡Cuidado ahí! ¡Uy! ¡Sam queriendo hacer alguna jugada! el Braint Dance, no mata todavía pero ya está para cualquiera ya ahorita el Skull está para cualquiera pero ya tiene dos vidas y Fuerza ahora tiene una uy, pues no se va todavía sube, me da uy, se va no todavía se amarra esa última vida y esto y eso es todo Sam avanza a siguiente ronda 3 a 10 vamos a verlo porque este es un personaje que le encantaba dar besos yo creo que por eso voy a decir ya, Winner Finals Percy está quedando, no 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 no